Ahora vamos a desarrollar la situación 1 de la semana 37. ¿Qué dice? Observa las siguientes tablas elaboradas por la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre el uso de las tecnologías de la información. Tenemos la tabla de los hogares con acceso al servicio y bienes de la tecnología de la información y comunicación TIC. Telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable, computadora e internet. Años 2015 al 2019 y trimestre 2020. Porcentajes. Nos dan el conjunto de indicadores anuales de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Y las variaciones porcentuales de la telefonía fija en cada uno de los años. Así también como de la telefonía móvil, televisión por cable, computadora e internet. Luego tenemos los indicadores trimestrales de 2020. Solamente vienen los trimestres de enero, febrero y marzo y abril, mayo y junio. Cada uno con sus porcentajes en telefonía fija, telefonía móvil, telefonía por cable, computadora e internet. Pregunta A. De acuerdo a la coyuntura actual, ¿cuáles de los servicios y bienes de las tecnologías de información han permitido desarrollar mejor las clases virtuales y el trabajo remoto? Represéntalos mediante gráficos estadísticos e interprétalos. Pregunta B. ¿Consideras que las variaciones y tendencias se debieron a la declaración del estado de emergencia? Justifica tu respuesta. C. Calcule el promedio porcentual y el cuartil 2 de los hogares peruanos que disponen de una computadora. Solución. Miren, vamos a responder la pregunta A, que dice, de acuerdo a la coyuntura actual, ¿cuáles de los servicios y bienes de las tecnologías de la información han permitido desarrollar mejor las clases virtuales y el trabajo remoto? Represéntalos mediante gráficos estadísticos e interprétalos. ¿Ya? Pero primero vamos a hacer un análisis, miren, ¿ya? Un análisis, ¿cómo es el comportamiento, no? De cada año de la telefonía fija, miren. Ustedes pueden observar que en el 2015 el porcentaje era de 24,5, en el 2016 23,5, en el 2017 21,9, en el 2018 20,6 y en el 2019 19,1. Y miren, con el primer trimestre del 2020, aparentemente, miren, ha ido disminuyendo, miren. Pero en el primer trimestre un poquito ha ido aumentando, más o menos se va manteniendo, ¿ya? En la telefonía móvil, de igual manera, miren, tenían 87,2, 88,9, 90, si ustedes se dan cuenta, va aumentando. Y en el primer trimestre, miren, de 2020, también aumenta en 93,3, ¿no? De 92, prácticamente va subiendo 1, 1, 1, ¿no? Luego la televisión por cable, miren, tenemos 36, 37, 37, 38, y miren, sube un poquito y queda 41,1 en el primer trimestre. Luego podemos ver cómo evolucionan las computadoras en porcentaje, miren, 32, 33,5, 33,2, 33,3, 32. Entonces, se va manteniendo, miren, aumenta un poquito en el primer trimestre, que es 35,6, ¿ya? Y el internet, miren, el internet se va subiendo poco a poco, miren, tiene una tendencia de subir. En el primer trimestre, miren, llega a 40, ¿ya? Entonces, tenemos más o menos cómo es el comportamiento, miren, de cada uno de los servicios y bienes de las TIC, ¿ya? Mientras unas están subiendo un poco a poco, algunas se mantienen y otras van bajando, ¿ya? Entonces, lo que más me interesa a mí es qué sucede entre el primer y segundo trimestre, porque ahí ocurre, ya saben, el inicio del aislamiento social por el COVID, ¿ya? Entonces, pasemos ahora inmediatamente a responder la pregunta A. Miren, A. De acuerdo a la coyuntura actual, los servicios y bienes de las tecnologías de información que han permitido desarrollar mejor las clases virtuales y el trabajo remoto son la telefonía móvil, el internet y la computadora. Ya saben que vamos a hacer el gráfico de los indicadores trimestrales, miren, porque más o menos el primer trimestre es cómo se iba comportando a medida que pasaba el tiempo, miren, ya, los servicios y bienes de las TIC, ¿ya? Y vamos a comparar con el segundo periodo, ¿no? O con el segundo trimestre del 2020. Sería mucho mejor si hubiéramos tenido el tercer trimestre del 2020. Miren, haciendo un gráfico, inmediatamente nos damos cuenta en la telefonía móvil ha habido un cambio, miren, ¿ah? Ha aumentado rápidamente. De igual manera en el internet, miren, aunque ha aumentado poco, pero ha aumentado. Y luego la computadora. Pero hay que hacer una observación, miren, esto ha sucedido, ustedes saben que terminando el primer trimestre se inicia el aislamiento social por el COVID. Entonces, como nadie se movía, no había posibilidad de comprarse una computadora. Ya no había. Y ustedes saben que a muchos se ha malogrado la computadora, por eso es que acá ha descendido un poco, miren, ah, en el segundo trimestre. Hubiéramos querido que salga el tercer trimestre, porque ahí yo estoy seguro que va a ascender lo que es la computadora en el tercer trimestre, ¿no? La cantidad o el porcentaje va a ascender. Entonces, como volvemos a decirle, ¿no? Lo que más hemos utilizado para las clases virtuales y el trabajo remoto son la telefonía móvil, luego el internet y luego la computadora. Pero miren qué ha pasado con la telefonía fija, ha descendido completamente. Ustedes saben que la telefonía móvil, inmediatamente uno llamaba, se cambiaba de plan, compraba datos, por eso sale en primer lugar. Necesidad no teníamos para salir, ¿no? Inmediatamente lo hacían. Luego también ha bajado, que no se utilizaba mucho, la televisión por, por acá. Entonces ahora pasemos a la pregunta 2, dice, ¿considera que las variaciones y tendencias se debieron a la declaración del estado de emergencia? Justifica. Es claramente, ¿no? Sí considero que las variaciones y tendencias se debieron a la declaración del estado de emergencia, porque al desarrollarse el aislamiento social debido al COVID, se desarrolló las clases virtuales y el trabajo remoto. Tercera pregunta, ¿qué me dicen? Calcule el promedio porcentual y el cuartil 2 de los hogares peruanos que disponen una computadora. Veamos la columna, miren, de las computadoras. ¿Cuántos datos tenemos? Miren, los primeros son promedios o indicadores anuales. Y los segundos son indicadores trimestrales, ¿ya? El problema me dicen hallar el promedio porcentual. Como no me aclaran nada, yo simplemente voy a hallar el promedio suma de datos entre el total de datos. Pero lo más correcto es que debe ser, todos deben ser anuales o todos deben ser trimestrales, ¿ya? Vamos a tomar de esa manera entonces el promedio inmediatamente, considerando como dice también los promedios trimestrales que disponen de la computadora, ¿ya? Entonces por la fórmula ya saben que el promedio media suman todos los datos, que acá tenemos 5 más 27 datos entre el total de datos que es 7. Entonces, sumamos y eso nos da 234.4 entre 7, inmediatamente me da que el promedio es 33,49. Estamos hablando en porcentaje, ¿ya? Entonces el promedio de ese conjunto de datos es 33,49 por 100. Ahora me piden, miren, hallar el cuartil 2, que ustedes saben que es igual a la mediana. Entonces, como tenemos pocos datos, podemos hallar la posición, miren, ¿cómo hallan la posición? Simplemente aplican n más 1 entre 2, son 7 datos, más 1, 8 entre 2, 4. Pero yo lo voy a hacer de frente como son, ustedes saben que solamente son 7 datos y el que corresponde a la mediana es el que está en la parte central porque tiene número impar de datos. Entonces diremos que el cuartil 2 es 33,3 por 1, 5, ¿ya? Entonces será hasta el próximo video. Gracias.